Música Hola soy Rosy, ahora vamos a hacer un rico y exquisito menudo de res y los ingredientes son 2 kilos de pancita precocida 10 chiles guajillos media cucharadita de orégano 2 cucharaditas de sal 3 cuartos de cebolla 1 cabeza de ajos y 6 ajos más 3 hojitas de laurel y nada más lo primero que vamos a hacer es nuestra pancita luego a veces vean viene con unos pedazos muy grandes los vamos a cortar más o menos de este tamaño la pancita suele encogerse mucho entonces si los dejamos más chiquitos se nos van a perder en el caldo mi pancita ya la corte y la voy a poner a coser esta pancita es precocida la cual la pancita ya viene limpia si nosotros compramos la pancita cruda la tenemos que lavar muy bien lleva un proceso diferente a esta que voy a hacer que es precocida la consigues en cualquier super y es mucho más fácil de hacer no sale más cara, sale al mismo precio inclusive sale un poco más barata esta que la cruda entonces en el super puedes comprar la precocida recuerden que todas las carnes, todas las verduras tenemos que lavarlas muy bien aquí ya tengo un litro de agua no le pongo mucha agua porque la pancita suele soltar también líquido primero vamos a coserla con poquita agua y ya después vemos el proceso de como nos quedó de caldo agregamos la pancita aquí en agua a temperatura ambiente no usamos agua caliente porque nuestra carne se endurece más tiene que ser a temperatura ambiente vean a mí se me pasaba este pedazote voy a cortarlo voy a poner una cabeza de ajos así sin pelar así la voy a poner para después sacarla le ponemos la sal, le ponemos orégano, le ponemos media cebolla le ponemos las hojas de laurel aquí mismo aquí tenemos un sello de seguridad el cual debemos de respetar no debemos de llenar más nuestra olla la cerramos, los mangos tienen que estar juntos y una vez empezando a salir el vapor vamos a ponerle el tapón y vamos a contar una hora mis chiles les voy a cortar la colita y los voy a abrir les voy a quitar las venas este chile guajillo no pica hay chile guajillo que si pica mis chiles ya les quité las venas ya todos están limpios y los voy a poner a coser en un poco de agua ya tenemos apartado postal Miki lo va a poner aquí gracias y besos ya estuvo una hora cociéndose mi pancita le apagué la dejé que acabara de sacar el vapor la voy a abrir si la abren antes acuerden que sé que nos explota hay que esperar a que salga todo el vapor le voy a sacar la cebolla los ajos y las hierbas de olor le voy a volver a prender mis chiles estuvieron 10 minutos cociéndose les apagué se enfriaron porque los puse al mismo momento de poner la pancita y ahora si no me van a brincar le ponemos el agüita lo que los cocimos le ponemos la cebolla el cuarto de cebolla los ajos y lo molemos si nosotros ponemos hirviendo nuestro chile corremos el riesgo de que nos bote la licuadora y nos ensucie todo mi pancita ya está hirviendo le voy a vaciar lo que molí si nosotros no colamos nuestro chile vean todos estos hoyejitos van a nuestro caldo y es mejor que nos comamos un caldo rico a tener la sensación de los hoyejitos le movemos lo probamos de sal al mío le falta sal le ponemos un poco de sal le estoy poniendo sal molida porque ya no le va a dar tiempo la sal de mar desbaratarse hay que tener cuidado miren a mí se me había pasado una hojita hay que quitárselas todas vean los pedazos de la panza se hicieron más pequeños entonces si nosotros los dejamos muy pequeños pues se nos van a perder en el plato le ponemos orégano lo revolvemos muy bien esta receta me la pidió Magali Macías mi vida así se hace el menudo de res te mando muchos besos muchas gracias por todo lo dejamos hervir 10 minutos y está listo para comerse y está listo para comerse Si te gusta esta receta, da manita arriba y compártela en todas sus redes sociales. Gracias y besos.